Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. Dos partidos para el bicho. Finalmente, Cristiano Ronaldo fue castigado con dos partidos de suspensión y una multa económica de 5 mil euros luego de haber sido expulsado en el último partido de Al-Nazar. El club de Cristiano mandó una carta a la federación para mostrar su molestia con la sanción para el delantero. La despedida de Mbappé. Medios franceses y españoles creen que el partido de vuelta del Paris Saint-Germain contra el Barcelona podría ser la despedida de la Champions de Kylian Mbappé con el París. Si el equipo francés queda eliminado, Kylian dirá adiós a la competencia para, a partir del próximo año, jugarla con el Real Madrid. Su mayor logro hasta ahora en Champions es la final de 2020. El Madrid es más fuerte. Veo al Real Madrid más fuerte este año. Esa es mi sensación después del partido en el Bernabéu. Aseguró Bernardo Silva en la previa del City contra Real Madrid. Guardiola, respeta. Pep mostró su admiración al Real Madrid. Creo que es un equipo excepcional. Este año, el pasado y el anterior. El Real Madrid siempre tiene un buen equipo. Esa es mi sensación. Ya sé que cuando digo cosas buenas sobre el Madrid, la gente no me cree. En Madrid harán bromas y pensarán que les estoy tocando las narices, pero no se trata de eso. Declaró el entrenador. Aún le queda la Champions. Harry Kane habló previo al partido contra el Arsenal. La Bundesliga ha sido una gran experiencia para mí. Me gusta mucho jugar en Alemania. Si damos el paso mañana, estaremos solo a un par de partidos de Wembley. Quiero mostrar mi mejor desempeño mañana. Dijo el delantero del Bayern Múnich. Quieren de regreso a Nagelsmann. Medios en Alemania aseguran que el Bayern tiene como prioridad el regreso de Julian Nagelsmann para la próxima temporada, pero la federación alemana quiere mantenerlo como entrenador de la selección hasta el Mundial de 2026. De Servi y Ragnik también son opciones del Bayern. Palmer sorprende. Mauricio Pochettino habló sobre Cole Palmer, para muchos el mejor jugador del Chelsea esta temporada. Nunca juzgo a los jugadores cuando fichan, siempre esperamos lo mejor. Pero Cole Palmer no nos ha sorprendido. Su rendimiento es fantástico. Está demostrando que el club tomó una gran decisión al ficharlo, aseguró el entrenador Blue. El Chelsea dio pena. Pochettino también se sintió avergonzado por el pleito entre sus jugadores para cobrar un penalti. En todo el país estaban viendo el partido y no podemos dar este tipo de imagen. Es una vergüenza y quiero disculparme con la gente del fútbol y nuestros aficionados porque es inaceptable. La disciplina es lo más importante en mi equipo, explicó. Virts no se mueve. Florian Virts se quedará con nosotros la próxima temporada. El plan está claro, junto con su padre. Hay interés de muchos clubes, no podemos planificar mucho en el fútbol, pero él se queda. Podría ganar algún día el Balón de Oro. Dijo Fernando, carro directivo del Leverkusen. Ya no cuentan con Keita. El Werder Bremen ha decidido suspender a Navi Keita hasta el final de la temporada. Keita ya no formará parte del primer equipo y será multado económicamente. El mediocampista decidió irse a su casa al ver que sería suplente contra el Leverkusen el pasado fin de semana. El mono se defiende. El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio, es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Dijo el mono Burgos, quien fue despedido por hacer un comentario sobre la Minyamal, que fue considerado como racista. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!